Hola, muy buenos días, mis queridísimos cantantes, mis super poderosísimos cantantes. ¿Qué tal mis super galácticos cantantes? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a seguir en el segundo vídeo para que afinéis bien. Afinar es concentrar, es escuchar la voz dentro de vosotros, escuchar la música dentro de vosotros. Yo sé que al principio puede parecer algo muy extraño, pero tenéis que procurar escuchar la melodía, escuchar vuestra voz, como queréis escucharla. Tenéis que saber proyectar lo que va a suceder, proyectarlo primero en vuestra mente, en vuestra alma, en vuestra mente y proyectarlo hacia afuera. Entonces, vocalizar. Vamos a vocalizar ahora con terceras. Pero algunos de vosotros, por ejemplo, que cuando estoy con vosotros haciendo clases, de repente empezamos a vocalizar y a lo mejor me cantáis al mismo tiempo que dais la nota. No puede ser. Tenéis que escuchar primero la nota. ¿Qué nota es esta? Vamos a hacer terceras. ¿Qué son? Tenemos que entrenar tu oído, entrenar tu oído. Y de paso ya vas a colocarme la voz aquí. Por favor, colócame la voz aquí. Muy suave, ¿ok? Muy suave. Ahí, arriba. Muy suave. En falsete se dice. Y yo lo sé, porque lo practico, que es donde pongo la voz del falsete, suave. Después es donde impuesto la voz y la voz se proyecta. Pero bueno, eso es otro vídeo que haré. Ahora lo que necesito, lo que quiero, es que afinemos bien. Entonces, vamos a hacer terceras. Escucha primero el piano. Muy suave. Concéntrate. Para las chicas. Ok, vamos a hacer las dos octavas. Así escucháis en vuestra mente. Do, re, mi, re, do. Ok. Octava grave para chicos. Do, re, mi, re, do. Escuchadlo, por favor. Seguimos. Do, re, mi, re, do. Todo el rato lo mismo. Vamos a decir do, re, mi, re, do. Todo el rato. Para que así te acostumbres a... Y que te des cuenta Que no tienes que pensar cuando subas Y antes tienes esa dificultad Por eso te digo que yo he pasado por lo mismo que has pasado tú en estos momentos Entonces yo recuerdo cuando mi profesora me hacía Yo no sabía cómo subir Porque yo pensaba A ver De do a re tono De re A mi tono De mi a fa A semitono Entonces cuando cambiaba Ya tiene que ir pensando de nota en nota No, 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 no Es una frase idéntica Que se copia Se hace Y ¿Ves? Es lo mismo Fíjate Do, re, mi, re, do Le subimos un poquito Do, re, mi, re, do Ok, vamos a decirle eso ¿Ok? Empezamos Ahí Bajamos ¿Ok? Do, re, mi, re, do Escucha Muy bien Escucha en tu mente Do, re, mi, re, do Subimos Do, re, mi, re, do Con el piano Muy bien Escucha Cántalo conmigo Do, re, mi, re, do Suave Suave, muy piano Muy suave Conmigo una vez más Do, re, mi, re, do Muy bien Subimos Do, re, mi, re, do Escucha piano Ahora conmigo Do, re, mi, re, do Muy bien ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Do, re, mi, re, do Ok Ok Do, re, mi, re, do Otra vez Do, re, mi, re, do No impostes la voz No cantes fuerte Solo piense la afinación ¿Ok? Do, re, mi, re, do Muy bien Do, re, mi, re, do Otra vez Do, re, mi, re, do Muy bien Conténtrate Do, re, mi, re, do Muy bien Una más Do, re, mi, re, do Muy bien Do, re, mi, re, do Genial Muy bien Lo estás haciendo muy bien Muy bien Es una secuencia Siempre es igual Do, re, mi, re, do Lo tienes, ¿verdad? Otra vez Do, re, mi, re, do Una más Muy bien Do, re, mi, re, do Muy bien Una más Siempre es igual Do, re, mi, re, do Muy bien Bajamos Muy bien Do, re, mi, re, do Do, re, mi, re, do Muy bien Bajamos Siempre es igual Es tan fácil como esto Do, re, mi, re, do Ya está Ya lo tienes Do, re, mi, re, do Bravo Genial Do, re, mi, re, do Encrenamos el oído ¿Escuchas? Do, re, mi, re, mi, re, do Muy bien Por favor Muy bien Eh Ya lo tienes ¿Ves? Do, re, mi, re, do ¡Qué fácil! Do, re, mi, re, do Genial Lo, re, mi, re, do Muy bien Lo, re, mi, re, do Genial Muy bien Lo, re, mi, re, do Do, re, mi, re, do Y la última Lo, re, mi, re, do Muy bien Muy bien Te das cuenta Esas son terceras Mañana haremos quintas Es esencial Que tengas El oído Educado Esencial Que afines Las notas Con tranquilidad Lo vas a tener Dentro de ti Yo Cuando iba Empecé A cantar en coros Y a lo mejor El maestro Me daba La Y resulta que Que a lo mejor Empezamos en do Y mi compañero De al lado Entraba en una nota Entraba en el do Y yo decía ¿Cómo puede ser? Yo escucho La ¿Dónde está el do? ¿Cómo? ¿Cómo? La Do La Si Do A Do Poco a poco Te va entrando No te darás cuenta Y haciendo este ejercicio Poco a poco Lo tienes La A ver A ver si lo ha aceptado La Si Do La Si Do Si 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 Do De � Do Do Hable La Vamos a ver si el do Es correcto La Si Do Todo su sentido Claro Porque es una tercera Una tercera mayor Exactamente Porque estamos haciendo terceras De tono Más tono De Exactamente La Si Do Do sostenido, porque estamos haciendo do, re, mi, exactamente, de do a re es tono, de re a mi es tono, entonces, es lo mismo, exactamente, do sostenido, está correcto, es de correcto, así, entonces, siempre es una tercera mayor, que se llama, que está formada por dos, dos, de do a mi, son tres notas, de do, re, re, mi, y de do a re hay una distancia de un tono, y de re a mi hay otra distancia de otro tono igual, entonces, eso es una tercera mayor, que son los ejercicios que hemos hecho hoy, por eso, cuando he dicho la, me ha dado el do sostenido, porque de si a do hay un semitono, yo os explicaré eso más adelante, espero haberos ayudado de verdad, de todo corazón, ahora voy a empezar las clases, serán ahora las nueve, creo que todavía no son las nueve y media, pero este ejercicio para que vosotros tengáis el oído bien entrenado, es necesario, es necesario, y no os preocupéis de nada, porque todo es entrenamiento, todo es entrenamiento, y todo siempre sale bien, yo me digo en mis conciertos, siempre sale bien, siempre sale bien, siempre sale bien, siempre sale bien, no hay otra opción, entonces para ti, también, también sale bien, soy Néstor Martínez Pérez, el gran tenor, espero haberte ayudado de todo corazón, porque a mí me hubiera encantado conocerme antes, y yo a muchísimos profesores, a muchísimos profesores, vamos, muchísimos, amigos, y me hubiera gustado de corazón, encontrarme a una persona como yo, que me hubiera ayudado en mi carrera musical, y para aprender todas estas cosas, es lo que yo quiero decir contigo, quiero ayudarte de todo corazón, porque lo que más me recompensa a mí, es poder ayudarte, sentirme feliz, con lo que yo os aporte a vosotros, con lo que yo os puedo dar a vosotros, entonces, mis queridísimos cantantes, espero que estéis súper felices, bueno, una cosita, este sábado tenemos la Masterclass, ok, quedan dos platas, si quieres entrar, me envíes un WhatsApp, más 34 609 52 62 46, también me puedes mandar un vídeo tuyo, a ver qué te puedo aconsejar, hoy me acabo de aconsejar a una compañera vuestra, tengo otra compañera que también tengo que escucharla, y lo que desees, me puedes preguntar, me puedes enviar un WhatsApp, yo estoy aquí para ayudarte, más 34 609 52 62 46, te lo digo otra vez, más 34 609 52 62 46, además, os tengo una sorpresa, bueno, para aquellos que entréis a la Masterclass, ya sabéis que tenéis el curso Canta con tus emociones, totalmente gratuito, para vosotros y para vosotras, y os espero una sorpresa, antes de que termine el verano, os espero una sorpresa, que os va a ayudar mucho, quiero haceros un grandísimo regalo, de una cosita que estoy haciendo, expresivamente para ti, para ayudarte, para ti, el mapa de tu voz, cómo cantar espectacularmente y conocerte, porque cantar no es sólo emitir sonidos, cantar es conocerte a ti mismo, por eso te digo que lo más importante es que te quieras, que te ames, que confíes en ti, que creas en ti, yo creo en ti, yo creo en mí, es súper importante que te ames, que te quieras, os quiero muchísimo, mis queridísimos cantantes super galácticos, soy Néstor Martínez Pérez y de Gran Tenore, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo, que pases un día espectacular, chao, chao, hasta mañana.